Nacidos para defender la verdad, con periodismo de rigor, precisión y veracidad. Un canal digital de análisis y crítica, con investigación de alta rigurosidad y una narrativa audiovisual moderna para llevarlos más allá de la noticia y acercarlos a la realidad. Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos la defensa. Amigos, 25 de agosto y gracias a Dios es viernes prohibido tener coraje y menos en un sin armadura como el de hoy que es tan especial. Bien, amigos, queridos, y el programa de hoy es tan especial porque tengo que confesar que hoy está mi crush en este programa, mi crush y el de Medio Ecuador. Y es muy incómodo para mí tener que hacerlo con mi esposo. Pero ¿qué se puede hacer? Trabajo con él, amigos. Antes de presentarlo, le doy el paso a Donald Díaz. Hola, queridos amigos de Sin Armadura. Tenemos esta noche a Javier Pimentel, pero les vamos a hablar un poquito de él. Es actor, director, conductor, productor, guionista, ingeniero en sistema. Hermano, tú eres de todo un poco. No llegué a graduarme. ¿Cómo están? Qué gusto, de verdad. Ay, qué lindo. Qué gusto estar aquí. Los escucho, los veo y de verdad es bueno verlos. Es bueno verlos. Se los dije cuando entré. Es importante lo que hacen. Yo pienso que son una fase muy importante en la democracia de este país. Gracias, mi Javi. La admiración es mutua. Somos fans con Donald de Huevos Fritos. Yo he sido fan de todos tus trabajos. Vamos a un poco... Hay algunos malísimos. No, no. De eso también vamos a hablar un poquito, Javi. Y la verdad es que es maravilloso poder compartir esta noche. Quiero que saludes personalmente a Marcita Urbina, que no pudo estar contigo. Marcita, Marcita, me contaron que estabas esperando. Yo te traía grosellas. Pero bueno, aquí te las dejo. Javi, querido, voy a darle el paso a Donald para que haga esta apertura de entrevista. Gracias por mostrarte Sin Armadura. Tú no eres muy pelión también que se diga. No, no. A ver, 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 a ver. Querido Javier, primero me gustaría entrevistarte. Gracias. Un placer. Una persona de gran trayectoria. Quiero que nos cuentes un poco sobre tu trayectoria. Primero una pregunta, desde que todo. Dígame. ¿Cómo haces para conservarte tan joven? Definitivamente no es el Botox. Pero, ¿sabes que no lo sé? Yo vivo con el pánico y ya tengo canas, ¿ah? Ya tengo canas, pero yo vivo con el pánico, o sea, siempre me lo repiten, ¿qué te pones? Porque, a ver, cuando mi hija conoció a mis compañeros de promoción del colegio, dijo, papá, pareces hijos de ellos. Entonces, porque sí, todos están acabados. Y me repiten tanto eso de que, ¿qué haces para verte joven? Que vivo a lo mejor con el pánico de que me vengan 20 años de golpe. No crees. Y me ponga ya pelo blanco y ya me duele, me duele a todo. Dicen que tienes canas porque te pintas el pelo. No, no me pinto el pelo. No está, pues, Javier. No lo sé, no lo sé. Con su medio siglo no se le ven las canas. En 52, recién cumplido en julio. Es como Nebot, eres como Nebot, en el Ciel 7. No, pues Nebot, Nebot ya está. Oye, Nebot se va a pintar el bigote a Nueva York, ¿sí sabes? No, no te puedo creer eso. Te lo juro, ¿ah? Tú me estás jodiendo. O sea, se ve cada cosa. Bueno, él porque puede. Claro. Él porque puede. Te contaba, nunca pude terminar la carrera de Ingeniería y Sistemas. Empecé a trabajar muy temprano. El dinero que se hacía en ese momento fue importante para la casa. Y tuve que dejar después de tres años de Ingeniería y Sistemas. Dije, después vuelvo. Y ese después vuelvo se volvió un año, dos años, tres años, cuatro años. Cuando ya quise volver, el pensum había cambiado totalmente y me tocaba volver. Desde cero. Desde cero prácticamente. Y yo dije, ya no. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia primero como actor. Porque tengo entendido que empezaste primero en este mundo de la televisión como actor. Empecé como conductor de programas con cursos de niños. Ecoavisa tenía una franja muy importante los fines de semana en el que daban programas como Así es la Cosa. Y en esa franja daban programas para chicos, programas para un poquito mayores y programas para niños. Yo empecé como conductor de un programa de niños. Después, arriba mío estaba, porque sí, yo era el del programa de niños, pero arriba mío estaba Priscila Arosemena, estaba Pedro Jiménez, estaba esa generación de Juan Carlos Ayala, estaba toda esa generación de talento de televisión. Al entrar a Ecoavisa, Ecoavisa siempre fue líder en producción nacional. Ellos estaban haciendo, ellos siempre hacían una vez al año mínimo, hacían una novela. Y poquito a poquito, como que fui participando y así fui prácticamente un extra con cinco líneas en una novela que se llamó Valeria. Y después en la siguiente, en esa novela Parodia que hizo Paco Cuesta, una mujer, esa fue mi segunda novela. De ahí mi tercera novela, si mi memoria no me falla, fue Isabela, de ahí Libres para Amar, de ahí hice una serie que se llamaba Lo Vidente. Te estoy hablando como actor en televisión, de ahí me fui a Perú, hice dos novelas para Iguana, La Mujer de Lorenzo y Bésame Tonto. Esas fueron las dos novelas que se hicieron allá, se pasaron por Nivisión, una situación muy surrealista, verme en un televisor en los Estados Unidos o que me pidan un autógrafo en Orlando. O sea, son experiencias que como que de cierta forma me dieron la parte bonita de todo eso. Javi, ¿te sentiste en ese rato en que eras literalmente un galán? Emergencia, emergencia, por supuesto. No, no, vayamos allá todavía. Un galán de telenovela, ¿te sentiste? O sea, sí, la fama alcanzada, te reconocían en Orlando, ¿sabes? Bueno, sabes que cuando tuve la experiencia de ya trabajar internacionalmente yo ya había dejado de hacer emergencia. Yo creo que el punto quizás más alto en mi carrera como actor de televisión se da en emergencia, sin duda alguna. Totalmente. La emergencia funciona como funciona y con palos y piedras, pues déjame decirte que eso se hacía con palos y piedras. La diferencia entre las herramientas técnicas que teníamos en esa época con las que tienen ahora es, por Dios, es como de un siglo prácticamente. Y con palos y piedras nosotros pudimos hacer material que es superior a muchísimas cosas que se están haciendo ahorita con todos los fierros. Así es. No, entonces, sí. Ahí tuve la oportunidad de que me dirija Carl West. Alejandro Pinto estaba en la dirección escénica. El elenco era de primer nivel. Él, atrás de este proyecto estaba una una visionaria, una gran persona. Ay, el guión. El guión era de Caterina Lerboer, una de las escritoras de series de chicos más importantes de Nickelodeon. ¿Qué? Ella trabaja en Nickelodeon. Y arriba de todos estaba, como te dije, una visionaria que era Estefania Isaías. Qué maravilloso. Sobre esa época, Javi, que fue la época en la que muchas te conocimos en los noventa, así, digo, las treintonas, sobre todo, amigas, Javier Pimentel, el de Emergencias, mirándolas hoy acá en Sin Armadura. Javi, esa época, ese elenco, mantienes contacto, han hecho reuniones, cuéntame, los imagino tipo Friends, así, 50 años después. Laurita está en Argentina, nos chateamos de vez en cuando, ella publica cosas muy lindas, tiene una historia, una ruta de vida muy, muy difícil, ¿no? Es una guerrera. Hace como un año estuvo por aquí, pero es difícil, ¿no? Yo estaba fuera de la ciudad, entonces nunca pudimos conectar. A mí me dio COVID, y eso me encerró 20 días, y créeme que lo menos que quiero es ir con COVID a darle un abrazo a Laurita. Claro, obviamente. Entonces no nos pudimos ver, pero estuvimos chateando. De ahí, lamentablemente, con Pepe Sánchez, a Pepe Sánchez lo vi hace poco. Ese era otro crush. Sí, pero ya no está viviendo aquí, tengo entendido. Ya está afuera también. Sí, entonces, la vida es así, ¿sabes? La vida de repente te une con un grupo de personas de tal manera, convives, conoces, aprendes, y de repente te separa totalmente. El sentimiento está ahí, ¿no? Siempre estará ahí lo que construimos, lo que se construye. Sí. Pero la vida es así. ¿Hubo algún romance en Emergencia? Creo que por ahí me porté travieso en un par de ocasiones. Con Laura. No, Laura. Con otra novia actriz. Laura era una linda, pero yo soy muy respetuoso y muy cauto, entonces no voy a decir con quién. Pero sí tuve, pero no era el elenco principal. Ah, no. Javi, ¿cómo fue ese paso de actuar a escribir en la televisión? Bueno, fue más que nada, y lo confieso, una necesidad. Emergencia ya tenía fecha de final. Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué se viene? ¿Naciste, nació, nita, a base de nación? O sea, yo dije, chuta, ¿qué se hace? Y nosotros nos reuníamos con Kino Rantian, uno de los que acudía era Andrés Pelachini. Andrés Pelachini, quizás en los mejores momentos de su vida. ¿Sigue siendo un amigo de él? Complicado. Es complejo, o sea, yo lo saludo, soy muy cordial, soy muy grato, pero hasta ahí, estoy seguro que es igual. Pero en una reunión así totalmente informal, estábamos comentando y decimos, ¿por qué no hacer una película de un par de idiotas que sean una porquería? Ya, Andrés dijo, sí, 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 hagamos una serie de un par de idiotas. Y yo le dije, ¿sabes qué? Si tienes una idea o algo se te ocurre, dámela en un papel. Yo solo había escrito en Word, ¿no? Entonces, dámela en un papel y le vamos dando forma porque ya emergencia se acaba y yo creo que puedo decirle a la gorda, ayúdame con esto. Claro. Entonces, pasó el tiempo, pasaron dos semanas, tres semanas, nunca me entregó nada, Andrés. Y un día, con una conversación en el canal, decidí así, ¿sabes qué? Es uno de esos momentos en los que te viene el argumento del primer capítulo enterito. Y a mí vinieron el par de bestias, la vecina, el gay, el contexto, un edificio. El pato vino después, el pato vino después, pero me vino el contexto y me vino el conflicto. Entonces, como me vino el conflicto, fue fácil solucionarlo. Y bueno, y lancé y escribí un primer piloto. Ese piloto lo financiamos con las tarjetas navideñas que el propio canal nos dio en el departamento de Catarina Leerbóer, en las cumbres. Ahí se hizo absolutamente todo. Ninguno de los actores cobró. Todos le metieron. Y así empieza Solteros en Compromiso. Y se lo mostramos a la gorda, la gorda se cae de risa y la gorda dice, ya, ok, ponlo al aire. Y yo, ay, aguanta. Ese es el piloto. Ya, déjame hacer uno bueno, ¿no? Y ahí fue un trabajo que nos fuimos puliendo. Y te lo juro que yo no conozco un proyecto en este país del que no haya tenido mejor espalda. O sea, Erika Vélez, Efraín, Diego. Todos los que pasaron por ahí la reventaron. Alex Bisuete. O sea, es que te lo puedo nombrar. Víctor Arauz. Analito, Analito. Sí, Ricardo Delgado. También no puedo olvidar de Ricardo Delgado. Lo que pasa es que Ricardo, el personaje de Ricardo, aparece cuando el personaje de Diego se ausenta. Es la única serie en la que se movieron, personajes salían, entraban otros, se volvían a ir, volvían los que se habían ido, y nunca pasó nada. Todo el centro de paz. Diez años de esa salvajada. Y esa salvajada mientras la grababas, porque esas son las cosas que no llegan a la audiencia, ¿no? Hubo problemas. Hubo un choque de personalidad. ¿Quién se peleaba con quién más en aquella época? ¿Sabes que yo en ese momento, como te dije, yo me fui a hacer unas novelas. Entonces yo entregué la dirección, y mi asistente de dirección, Juan Salazar, a quien le mando un abrazo, es un crack. Juan Salazar asume la dirección, y él es el que se queda hasta el final, dirigiendo Solteros, sin compromiso. Se mataban. Se mataban. Había bandos, ¿no? Ellos lo cuentan. Eran como los aniñados y los cholos. Entonces en ese bando se alinearon. Ojo, en los aniñados había chiros. Claro. Pero tú sabes cómo funciona esto. Entonces había esa situación en que generaba diferencias, ¿no? Pero había también mucho profesionalismo. Hay actores de la serie que estuvieron peleados durante dos años. Los dos años ha sido Solteros, sin compromiso. ¡Dios mío! Y tú veías la serie y no sentías que había eso. La fricción. Muy profesional. O sea, muy profesionales. Y eso también, le doy mérito a eso, ¿no? Pero sí, había serios. Pero todo el mundo se mataba. ¿De dónde salía tanta creatividad? ¿De dónde salía? O sea, el guión de Solteros, sin compromiso, para la época... Era, a ver, ahorita ya me habrían... O sea, yo creo que YouTube me bajaba el video. Claro. Ya, muerto de risa, ahorita Facebook o YouTube me bajaba el video por la gente que se hubiera sentido ofendida. Ofendida, claro. Ya, ellos habrían reclamado. Entonces, yo siempre intento como que en mi cabeza y si pasara esto. ¿Ok? Porque de eso se trataba Solteros, sin compromiso. Lo que menos esperabas ocurría. Y en cada situación de mi vida, quizás yo creo que a lo mejor eso es lo que me mantiene joven. Que le veo ese... Y si... Ocurre esto, generalmente es algo gracioso. Tengo esa facilidad para imaginarme una situación totalmente espontánea y ocurrida, como diría mi madre. Y yo creo que eso era. Claro, cambiar los escenares en el momento era magnífico. Era rompida, era... Era lo que hizo sacar una bola y hacer una tirada de ninja y salir y explotar. Oye, ese... El foie, el foie. A ver, yo tengo una influencia muy importante con la serie de Naked Gun, con Airplane, donde está el piloto. Ya, todas esas cosas. Ese humor absurdo. Es un humor. Ya, una sátira absurda de nuestra realidad. Que muchas veces servía para mostrarte el problema. Porque yo sí creo que estos espacios irreverentes de cierta forma te muestran el problema. Y eso creo que es positivo. Javi, cuando hablamos de estos procesos creativos importantes al momento de llegar a un producto con una comedia diferente, innovadora para ese rato, porque muchos comparamos Soltero sin Compromiso con el fenómeno de Mis Adorables Entenados en su época. Y era como no podemos hablar de dos cosas más grandes hoy. Y ese... Qué lindo. No es qué lindo, Javi. Es el público que creció con estos referentes y que ve la evolución de la televisión ecuatoriana. Y sobre aquello, Javi, ¿cuál es tu postura? No quiero que le tires a nadie. Eso lo quiero que me digas de manera muy imparcial. ¿Qué piensas de esta evolución de la comedia ecuatoriana a lo largo de estos años sin que nadie te tome mal y sepa que viene de un profesional que se dedicó a esto y que se dedica? A ver, hablar de la televisión ecuatoriana es... no es sencillo porque hay tantos factores desde el tamaño del mercado, ¿no? El tamaño de la torta publicitaria que... lo cual deriva en el presupuesto que pueda tener una producción. El aspecto técnico yo creo que ya se ha vuelto el... o sea, ya no es tan importante, ¿no? Pero el tema de poder garantizar... de que se haga en los tiempos que se necesitan para que el producto sea bueno. Esa parte ha desaparecido. entonces hay un sistema funcionando por el tema de amortizar presupuesto, por el tema de rendimiento, productividad que obliga a que muchos guionistas tengan que escribir un capítulo y medio al día para que pueda entrar inmediatamente en preproducción un día después ya se está grabando un día después ya se está editando a la semana siguiente está al aire. Ese sistema está matando la televisión de este país. Qué importante, ¿dónde? Javi, ¿de dónde sacas tanta gratividad? De mis amigos. Tengo amigos que son... ¿Dónde pensé que ibas a decir de la marihuana? No, no, no. Bueno, no, es parte de todo lo que a veces tú me preguntaste antes de empezar el programa cómo hago para manejar todo el hate, todo el... Es parte del discurso, ¿no? Sí. A ver, aquí en Ecuador principalmente, si no eres gay, si no eres cachudo, ya, si no eres drogadicto, ya, esas son las tres cosas que cuando quieres realmente ofender, cuando quieres hasta discrepar, pero de esa manera como discrepan los animales, gruñendo, hasta para hacerlo, es común, es una práctica muy común aquí. Marihuana, no soy ningún santo, ¿no? No soy ningún santo. La he probado, tuve... Tengo 52 años, tú sabes... Yo te voy a decir cómo empieza... Mi día arranca a las cinco y media de la mañana, ¿ok? Termina, mira la hora que es. Y seguimos trabajando. Y seguimos, y seguimos, y tengo que llegar a seguir trabajando. Por eso les digo que mi mujer me va a votar. Pero... No podría hacer lo que hago si... si fuera un consumidor. No... No creo en que estos estados narcóticos puedan ayudar a hacer de la mejor manera lo que tienes que hacer. La marihuana te hace procrastinar mucho, no te... No sé, te relaja demasiado para mi gusto. Así es. Y empezaste diciendo mis amigos, porque en mesas de diálogo los reúnes, los invitas a comer. ¿Cómo absorbes eso? Jugamos dudo y tenemos un grupo que es lo más caerrisa que te puedas imaginar. Ahora la tecnología nos permite así tanto estar en contacto. Pero cuando yo escribía Solteros en Compromiso en el pico de Solteros en Compromiso, yo estaba viviendo prácticamente my college years afuera. Claro. Porque ya después de hacer las dos novelas en Perú, las dos novelas se fueron a Miami y yo me fui, yo me moví a Miami a buscarla, ¿no? A ver, porque además que tenía que hacer ruedas de prensa. ¿Te tocó la del mirante? No. Porque también estás acomodada. No, sabes que no, no. Yo llegué allá y mi grupo de amigos era Danilo Rosero, los amigos de Danilo, los amigos que hice allá. Entonces, yo creo que todo este momento que fueron como cuatro años ya, de vivir mi soltería, quizás mis últimos años como soltero, ¿no? Sin responsabilidades, dígamelo así, sin la responsabilidad de mi hija, yo los aproveché al máximo y yo creo que eso sirvió para poder escribir. Pero ese síndrome de la hoja en blanco para cerrar el bloque creativo lo tenemos también los periodistas que vivimos de escribir y me imagino, o sea, como guionista también te pasa y ¿qué pasa allí? ¿Cómo es ese proceso creativo? Te imagino con, no sé si tomas café, Javi, porque has sido como una caja de sorpresas. Me vas a decir, no me gusta el café, yo me muero porque escribir que no te guste el café. Bueno, cuéntame cómo es, estás al frente de un guion, al frente de una máquina empezando tu guion. ¿Cómo es ese proceso? Lo primero que hago es, o sea, bueno, la parte más jodida siempre son los personajes. Ah, ya, ok. Ok, pero yo intento, yo hago, yo hago otra cosa, yo pienso primero en la idea y los personajes se van agregando. Ok. Se me hace mucho más sencillo, créeme lo que de la otra manera es jodido, porque significa, o sea, yo prefiero que la historia me dé los perfiles. Punto uno. Yo trabajo bastante, hay una técnica que es, que para mí siempre es importante y creo que, o sea, es la que más domino. Yo siempre, siempre genero un arco, no, un arco principal de argumento. Yo casi siempre sé cómo va a terminar, casi siempre, ¿no? Dios es grande, pero siempre que empiezo a contar algo, y no solamente una serie, no, no solamente solteros, porque después de solteros, tú no tienes idea de todo lo que he escrito. Yo creo que he escrito más otras cosas, cosas que solteros, sin embargo, solteros es lo que más resalta, pero, a ver, yo hice como cuatro temporadas de pareja feliz, también, ya como escritor, con un equipo de dos personas, yo hice todo vivos, la etapa teleamazonas, yo hice todo vivos, hice la tremebunda corte, en ese momento, yo ya me doy cuenta que el tema digital, cuando vuelvo a ser soltero sin compromiso para Brahma, y reventó, yo me di cuenta, y esto, aquí hay un mundo, y me metí ahí, y de, en un, con una agencia digital, que era digital, ahorita ya es, es 360, ya es integral, pero, me metí en publicidad, y he participado en campañas, y aprendí sobre publicidad, sigo aprendiendo, aprendí sobre marketing, sigo aprendiendo, llevo desde el 2014, haciéndolo, he ganado premios, con un equipo, en publicidad, y luego empieza, el tema, el tema de, de comunicación política, pero siempre escribiendo, entonces yo, cuando agarro una historia, política, drama, comedia, si tengo que inventar, lo que sea, yo siempre sé a donde tengo que llegar, muy bien, Javi, ahorita que estás hablando de lo digital, como, bueno, tú tienes una larga trayectoria en la televisión, pero también pasaste desde la transformación, de la televisión tradicional, a la TV digital, ¿cómo fue todo ese cambio? A ver, es durísimo, ¿no? Porque tú estás acostumbrado, a un, a un método, en la, en la televisión, convencional, donde tú tienes tu sueldo, donde, tú tienes tu quincena, esa estructura, exactamente, tú no tienes que invertir en nada, tú vas, lo único que das es tu tiempo, pero, o sea, el, el tema digital, es de, hartísimo sacrificio, nosotros llevamos haciendo un espacio, huevos fritos, con Danilo Rosero, quien es un hermano, y a quien estoy apoyando, pero llevamos, bajándonos con esos dos años, y pauta entra, pauta sale, este, siempre en buena onda, somos un espacio que, que, que puede justificar cualquier pauta, no, o sea, nos va bien en tráfico, pero es difícil todavía, o sea, hay, hay cien mil personas haciéndolo, hay mil competencias, muchas competencias, muchas, muchas competencias, y nuevamente, vamos al tema del mercado, del tamaño del mercado, no, en digital se ha expandido mucho, por los nuevos segmentos, los ha perdido la televisión convencional, por, por, por las nuevas generaciones, pero, o sea, o cuánto vale un spot, en televisión abierta, y cuánto vale un spot, o una cuñita, en, en, en digital, todavía hay diferencias enormes, sí, diferencias enormes, y también un poco cerradas, las mentes de algunos, los dinosaurios, los dinosaurios, claro, yo les digo dinosaurios, pero tarde o temprano se extinguen, sí, ojalá, ojalá, y sobre aquello, el lenguaje de la comunicación digital, y abordaste el tema de la comunicación política, importante, ¿qué te llevó a eso? ¿cuál fue tu primer trabajo en esa línea? y luego, ¿qué has hecho allí nomás? bueno, empezó como trabajo de agencia, ¿no? empezó como realizando, siendo parte de la comunicación digital, de, de candidatos, de, 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 de movimientos, de partidos, ojo, te estoy hablando de todos, amigos, ya yo, mira, yo tengo bien clara la situación, lamentablemente, cada vez, me doy cuenta que, que soy el único, que ve la vida de una manera, y el resto, no sé por dónde, se están yendo, en este camino, pero si la parte profesional es la parte profesional, yo, las redes sociales, esta, esta, esta postura política, que todos la tenemos, para mí es simplemente, no es ni ganas de discutir, ni ganas de pelear, para mí es, importante comunicar, mi coherencia, o mi nivel de coherencia, esperando que haya otras personas, que, esperando que otras personas, se unan, a este debate social, que es, tan importante, en esta época, y en ese aspecto Javi, eliges estoicismo, sobre pasiones, ilimitadas, o sea, te mantienes neutro, te has hecho cabrear, te has hecho cabrear, o sea, es como, ya, esto no lo soporto, y explotaste en algún momento, no, para nada, ¿por qué? ¿Cómo lo logras? Necesito saberlo, yo te contaba, en Twitter, cada vez que yo, yo escribo algo, que es mi opinión, me caen, o sea, lo típico es el cachudo, no, lo típico es el cachudo, ¿por qué? Te juro que no lo entiendo, yo me casé, siempre se entiende, yo me casé, yo me casé, me, me divorcié, antes del año, el divorcio, obviamente, no se tramita inmediatamente, ¿no? Entonces, cada cual hizo su vida, yo seguí, y ella siguió, lo que ella haya hecho, después que eso sucedió, no es mi problema, pero yo no sé, en qué momento, me la montaron, este, y, y, y ya se volvió una amuletilla, a mí me hace reír, te lo juro que me hace reír, porque, porque son, a ver, son tan tontos, que no se dan cuenta, que están ofendiendo, a una mujer, porque el momento, en que a cualquier hombre, le dicen eso, estás implicando, que una mujer, es adúltera, y no se puede, pues, ofender así a una mujer, yo, yo, yo prefiero reírme, yo prefiero, la otra cosa es drogadicto, a veces me dicen maricón, eh, ¿drogadicto por qué? Porque diríste soltero, sin compromiso, de ley, sí, porque tienes, tienes que ser drogadicto, para que metas un pato, ya, o para que aparezca el chapulín, se lo juro que no lo sé, necesitamos saberlo, por de dónde, ya, vamos y venimos, sí, qué onda, con el pato, de soltero, ¿cómo llegó ese pato ahí? Empezó siendo imaginario, empezó siendo imaginario, eh, y luego ya se quedó, eh, y se materializó, ¿no? A mí siempre me gustaba, que el personaje principal, de soltero, sin compromiso, interactúe con, él hablaba con, con indígenas, y el indígena, le hablaba en quichua, ya, y él entendía, no, él entendía, sí, yo sé, y yo subtitulaba guayaco, el quichua, ya, él siempre se ha podido comunicar con, con, con gente que habla otro idioma, eh, y con animales, él los entiende, y los animales lo entienden, ábrele a, no sé si es, es la influencia, doctor Doolittle, yo digo, y ese pato, ¿era el mismo pato siempre? No, nunca, sí, no, nunca, fueron cuatro o cinco, imagínate, la primera es que ya viste el pato, ¿quién lo llevó? ¿Cómo fue? Bueno, yo lo pedí, y era mucho, y obtenerlo, no es tan complicado, es un ganso, es un ganso, en realidad, es un ganso, yo lo, nos lo dieron chiquito, siempre nos daban chiquito, y chiquito, se acostumbraba a nosotros, y eso era, ¿y tenían a los tres, cuatro gansos? no, siempre recurríamos al otro ganso, a veces me decían, oye Javier, se murió Patricio, chuta, ya, te doy dos capítulos sin Patricio, y ya, vayan consiguiendo, pobre chiquito, entonces se conseguía otro ganso, ¿cuánto duran los ganso? ay, qué horror, a un Patricio se lo robaron, ya, lo llevaban en el vale, una camioneta, salió de la grabación, llegó al canal, y el ganso, se lo llevaron, se lo llevaron, la casita, donde estaba el ganso, tenga algún semáforo, algún desgraciado, se llevaron a Patos, entonces sin compromiso, oye, qué terror, pobre, bueno, fueron tres, cuatro, pero que tenían como una pequeña granja, específicamente allá, tengo entendido que se los compran en el mercado, sí, pero graban, y luego, ¿dónde lo dejaban durmiendo? no, vivía, vivía con la productora, no me fríes, sí, la productora tenía un área ahí, como un patiecito, era una estrella, él vivía mejor que nosotros, ellos, porque eran varios, un Patos, nunca tenían algún problema conmigo, una mordida, nada, no, no, era, a ver, con todo se llevaba bien, menos con Andrés, en serio, no sé qué les hacía Andrés, es lo mismo que le hace todo el mundo, existir, Javi, jajajaja, no, Javi, decirlo haciendo, vamos al lado personal, ya vamos, Javi, signo cáncer, ¿verdad? sí, ¿cómo es Javier Pimentela en la casa? Chuta, yo soy nit freak, ya, yo tengo que estar limpiando, ordenando, soy bien temático con eso, me identifico, me, me cuesta dormir, me cuesta mucho apagar, no, la, la, la matutita, ¿y eres dramático? como buen cáncer, soy a veces mal genio, quizás temperamental, yo creo que por ahí va, no dramático, el drama a mí no, 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 pero sí tengo un temperamento que a veces, fuerte, fuerte, pero, pero, pero es cuando, cuando ya te la, te la escuelas cuadradas, tiene que, tiene que ser bien heavy, claro, oye, la niña de tus ojos, Rafael, mi nena bella, 16 años, acabo de vivir, es imposible con estos chicos de ahora, poder llegar al nivel que nuestros padres tuvieron con nosotros, es imposible, yo creo que les hace más daño, no, entonces, lo que siento que todo padre responsable debe hacer, hoy en día, con sus hijos, menores de edad, en, debido a esto, así es, no, debido a esto, eh, yo creo que hay que aplicar mucha psicología, o sea, con los chicos de hoy en día, debes, debes estar dos pasos adelante, debes, yo tengo una frase que la repito siempre, se la repito a la, a la gente que aprecio, la diferencia entre un sabio, y un inteligente, el inteligente resuelve el problema, el sabio lo evita, sí, entonces yo intento buscar esa sabiduría, y voy caminando adelante, y todo bajo un manejo, y te lo juro, porque eso es ser padre, al menos responsable, de manejar todo con mucha psicología, mira, mira, qué importante, pero esa metodología, es atípica, en, alguien de tu edad, que viene como del, pero, tú tuviste una diferencia también, allí de formación, porque tu papi, era muy mayor cuando te tuvo, así es, eso de ley, incidió en tu infancia, en tu formación, y en la forma en la que me daba la vida, mira, puede parecer fuerte, pero, y a mi papá, obviamente, es mi padre, no, pero si algo aprendí, yo creo que el legado más importante, de mi padre, y se lo agradezco, y no estoy siendo sarcástico, irónico, es, lo que no debo hacer, como padre, yo nunca lo veía, yo sabía que me quería, yo también lo quería, porque cuando lo veía, era como abrazar al abuelito, y, pero un día, así, en menos de una semana, el cáncer se lo llevó, yo tenía 14 años, y en el poco tiempo, que tuve con él, nunca estuvo, y yo creo que, que a veces, hasta puede parecer obsesiva, yo, yo corregí eso, y con mi hija, como te digo, puede ser hasta obsesiva, la necesidad, de estar para ella, últimamente, ya, ya no, no necesita, era un bobo muchacho, ya tienen, sí, totalmente, pero ya tiene 16 años, ya tiene un novio, ya, ya tiene amigas, tiene eventos, tiene cosas, entonces, ya no, yo ya no decido la agenda, y hablas abiertamente, de esos temas, en donde va a entrar, por ser adulta, por caminar, totalmente, totalmente, a ver, los chicos de ahora, por Dios, son una bala, tú necesitas anticiparte, yo con mi hija hablo de drogas, yo con mi hija hablo de sexo, yo con mi hija hablo de política, yo con mi hija hablo de, de, de la familia, siempre, siempre, pero como te digo, van pasando los años, van creciendo, y cada vez sienten que nos necesitan menos, en el amor, Javi, feliz, feliz, desde hace cinco años, enamorado, ¿qué tuvo ella? Yo creo que, el amor que ella tiene, por sus hijos, es igual al amor, que yo tengo, por la mía, y además, es una persona maravillosa, igual que todos, están los pros, están los contras, siempre, nadie es perfecto, pero, es, es increíble, es como que llegas, a, a un punto en tu vida, en que ya por fin, estás tranquilo, ¿no? Y, y ya donde es, ahí te quedas, y, y así, llegó, yo, o sea, jamás, me hubiese imaginado, que iba a estar en un momento, en mi vida, en que, que no te den ganas, ni de ver a otra, a otra mujer, que no te interese, otra mujer, que no encuentres, la felicidad en otro lugar, que, que estés todo el día, en el trabajo, y que solo quieras regresar a casa, para ver a tu mujer, esa sensación es maravillosa, sí, eso es una cosa, aquí, porque estás sin armaduras, dale, eres donde eres mandarina, muchísimo, ese es mi gremio, tú me enamorabas de mandarina, ese es mi gremio, no hay, no hay manera de impedirlo, es lo que te digo, es caminar sobre vidrio, hermano, hay que caminar sobre vidrio, y todo, ver, qué es lo que pasaría así, qué es lo que sucedería así, full romántico, sí, sí, lo eres, sí, total, total, a ver, a mí me encanta hacer reír a mi mujer, para mí, o sea, hay bromas que a veces se me pasan, pero, pero, a mí nada me hace más feliz que verla sonreír, eso se lo intento constantemente, así es más o menos la relación. la pareja de Javier Pimentel, qué cualidad no puede faltar en esa persona que tú decides amar o que te acompañe en la vida, hoy ya estás eternamente enamorado, pero me refiero a ese ser que miras como pareja, qué cualidades debe tener, ambos no pueden faltar. bueno, es, yo, o sea, no quiero caer en clichés, de, de, de la inteligencia, es su mirada, desde el principio, yo, nosotros, nosotros, yo siempre la molesto, ojalá no me mate por estas, por estas, por lo que voy a decir, pero a mí me gustaba mucho cuando éramos chicos, la invité a bailar una vez y me dijo que no, te estoy hablando, estábamos en el colegio, no, y la vida nos, nos juntó, y siempre molesto con eso de que no, me dijiste que no, o sea, te saqué a bailar y me dijiste que no, y nos reímos, pero la vida mira cómo, cómo nos volvió a conectar, y desde el principio, allá por la secundaria, siempre fue su mirada, es una mirada, sincera, sí, es una mirada sincera, no hay, no hay poses, no hay, no hay disfraces, no hay un antifaz, ¿crees en Dios? Muchísimo. ¿Practicas alguna religión? Sí, y no, yo sé que, que él, puede venir este idiota, ¿a qué se refiere? A ver, voy a la iglesia, regularmente, visito bastante, el santuario de Schoenstatt, son lugares, son lugares, en donde encuentras paz, en donde, de repente, siempre es bueno, este, este momento, en el que, no haya nada más, y que estés, conectado, ¿no? con esa fuerza, a la que le decimos Dios, con esa, con ese espíritu, pero, no estoy de acuerdo, con muchísimas cosas, y no solamente, de un, de un tipo de religión, sino con todas, ¿no? hay, hay cosas con las que jamás, podré estar de acuerdo, jamás, hay una película que me encanta, ¿alguna vez se vieron, Las Andarias del Pescador, de Anthony Quinn? No, no, se las recomiendo, tiene que ver, y ahorita viene muy, muy, con la coyuntura internacional, que estamos viviendo, el conflicto China, el conflicto Rusia, Ucrania, tiene una situación, yo creo que, tuvimos escritores, que prácticamente, podían ver hacia el futuro, pero se las recomiendo, a todos, a los que nos están viendo, Las Andarias del Pescador, de Anthony Quinn. ¿Qué le molesta, Javier Pimentel? ¿Qué es lo que te causa? Chuta, el odio, el odio, el odio, que estamos viviendo, hoy en día, somos una sociedad, tan violenta, pero en todo, pero en todo el planeta, o sea, es en todos lados, por igual, las redes sociales, de cierta manera, se han vuelto ese canal, en el que uno defoga, toda la mierda que acumula, ¿no? Porque te aseguro, que atrás de ese, drogadicto, o maricón cachudo, hay una persona, que realmente, es amada, y que quizás, ama. O sea, yo no discuto, sí, dejando fuera, los troles, ¿no? O sea, para mí, que alguien me escriba, o me putee, por las redes sociales, no significa, que esa, ese, ese, ese teclado bravo, no es una buena persona, y que no puede ser amado, y que no puede amar, y esas son las cosas que no entiendo, el odio, el odio de personas, que no deberían odiar, innecesariamente, ¿para qué? No hay peor sentimiento, Yoda tenía toda la razón, en la guerra, en la galaxia, el comentario ñoño de la noche, no puede haber entrevistas, y citar a Yoda, señores, el odio, el odio, sí, total, y desde el estreno, el cine maya, a ver, el odio, nos termina haciendo daño, nos termina haciendo sufrir, supuesto, completamente de acuerdo, Javi, querido, mira, vamos a terminar la entrevista, con un ping pong, porque se nos ha ido el tiempo, conversando, y con su pan, me va a pegar, a mí, a mí me va a pegar, terminamos con un ping pong, que es básicamente, te digo, y te dice, donale una palabra, vamos a ponernos así, y tú contestas, con una frase corta, o una palabra, lo primero que se te venga a la mente, y voy a empezar, con Andrés Pelachini, muy, muy creativo, muy bien, bueno, Rafaela, la vida, tu esposa, mi amor, producción, jodido, emergencias, gran escuela, solteras y compromiso, un orgullo, Rafael Correa, un gran líder, ni en vivo, ni en directo, wow, yo creo que es un punto de quiebre, es un punto de quiebre, ¿qué le dice Javi a todo el Ecuador que te escucha, que te sigue, que de alguna manera siente siempre cerca, ese Ecuador de tus fans, que está allí, toda la masa de mujeres, la gente que me viene a la tele, sabes que siempre me pregunta, ¿por qué no vuelve a la tele?, ¿por qué no vuelve a la tele?, y es que, por Dios, ahorita lo único, ¿qué podría hacer?, hacer un capítulo diario, hacer una producción, treparme ese sistema, en el que ya estuve, y que casi me vuelve loco, me generó una hernia discal, de tanto tiempo sentado, me tuve que operar, andaba con bastón, me decían Doctor House, pasaba irritado todo el tiempo, mandando al diablo a todo el mundo, con una presión infernal, ¿y para qué?, ¿para qué la televisión?, pero no reconozco, reconozco muchísimo, la aprecio, porque muchas de esas personas, a mí me conocieron en televisión, yo soy muy grato, y para, bueno, a ellos, a ellas, muchísimas gracias, por el apoyo, a lo largo de todos estos años, ya son tres décadas, tres décadas, empecé, muy joven, y de cierta manera, supe adaptarme, y mantenerme vigente, en la comunicación. Bien amigos, ese fue Javier Pimenta, para ustedes, sin armadura, y no me puedo ir, sin antes comunicarles, que en menos de tres meses, la alcaldía ciudadana de Guayaquil, demuestra un incansable trabajo para ti, atendieron más de 1500 requerimientos, intervinieron 117 kilómetros de vías, en mal estado, recuperaron 1400 parques, y organizaron más de 12 mingas, así que bueno, arduo trabajo allí, en la alcaldía de Guayaquil, Javi, te agradezco muchísimo, que hayas venido, a este programa, bien Aquiles, bien, bien Aquiles, dando don también, y muchas gracias por esto, y bueno amigos, los dejamos, con la agenda de fin de semana, hola defensores, bienvenidos, a la defensa cultural, y aquí van los eventos, del fin de semana, por el mes del arte, este sábado 26, Art Studio Carrera, brindará, un workshop, Paint and Wine, en Violeta Flower Shop, de 3 a 5 de la tarde, reserva tu cupo, como el teatro, no puede faltar, revive, el amor prohibido, de Romeo y Julieta, en Las Peñas, con R más J, el primer musical, Hip Hop Freestyle, del Ecuador, el sábado, a las 8 pm, en Estudio Poulsen, y el domingo 27, tres eventos, primero, invita a tus peluditos, al festival, canino, guap y aquileños, en la esplanada, Cinema Lecon, de 10 de la mañana, a 5 de la tarde, segundo, Feria Ciudadana, Hellye, en la esplanada, del Parque Forestal, de 10 de la mañana, a 6 de la tarde, tercero, La Jungla, en el malecón del Salado, frente al teatro La Bota, de 10 a 8 de la noche, Nacidos para defender la verdad, con periodismo de rigor, precisión y veracidad, Un canal digital de análisis y crítica, con investigación de alta rigurosidad, y una narrativa audiovisual moderna, para llevarlos más allá de la noticia, y acercarlos a la realidad, es hora de erradicar, la desinformación, y las falsas narrativas, Defendemos el buen periodismo, que la ciudadanía ha buscado, con tanta urgencia, Defendemos la verdad, con periodismo, Somos La Defensa.